Rape termina con muertos y desaparecidos tras conflicto en Israel. ¿Y quiénes tocaban en la rape? ¿Los de Infected Moos Rooms? ¿Sí se acuerdan de estos? Estos son israelitas. Ahorita andaba buscándolos y fíjense. Los de Infected Moos Rooms andan acá por América, en el México Tour. 2023. Sí, pues judíos, pero no pendejos. Se vinieron para acá, ¿verdad? Así son los Moos Rooms. Mejor vamos a poner música para alegrarnos la mañana. Hoy es Thanksgiving aquí en Canadá. Y déjenme presumirles. Mucha luz. Me voy a comer un pato. Vamos a ser patos hoy. Vamos a ser patócratas. Son dos. Y luego también vamos a tomar sidra. ¡Nam, nam, nam, nam! Una auténtica cena canadiense de Día de Gracias con arándanos y todo el pedo. Sí, va a estar bueno el día de hoy. Voy a ver los especiales de Thanksgiving, de Snoopy y de Garfield y todas esas cosas. Quiero vivir el espíritu de Thanksgiving canadiense, porque hay muchas cosas por las cuales hay que dar gracias el día de hoy.